Vamos, vamos, seguimos con la Copa Davis, los puestistas acá, a ver los helados, ¿cuántos están los heladitos? A ver, de El Noble, buenas, ¿qué tal la gente en la Copa Davis? ¿Compra? Compra, ¿compra? Poco, más o menos, compra bastante, fue movido, ¿sí? ¿movido? Sí, bueno, ¿qué queda para el día de hoy? ¿Hay de todo? De todo, empanadas, pixetas, sartinos, bebidas, todo, bueno, ya saben, chicos, El Noble, Chao, hasta luego, seguimos, vamos, ya pasamos por allá, heladitos, la gente de la organización, está complicado con el calor, a la mañana había estado un poquitito nublado, pero ahora el tema está poniéndose un poquitito dentro, de las chicas filmando, gente que viene a ver, gente también acá, todo esto es abajo de las gradas del estadio, un estadio con capacidad para 14.000 personas, acá obviamente, estamos hablando que son las 12 en punto del mediodía y no hay nadie, salvo acá, alguna gente consumiendo algo bajo la sombrita, esto está vacío, pero seguimos pegando la vuelta, este es uno de los sectores, la puerta 4 del sector F, para ir a la parte alta y también para ir a la parte baja, un poquitito para que vean de qué se trata, ya todo el que tenía que llegar, ya llegó, el rezagado únicamente que está viniendo a ver qué es lo que pasa por mediando ya el segundo set.